¿Qué es Tembo de Marbella? Una gran profesional. Ella se llama Leila y el centro se llama Beauty Leila. Así que yo he pedido cita la semana pasada y voy a llamar a ver qué tratamiento es el que va a utilizar en mi piel y vamos a ver los resultados. Bueno, paso a ver si está Leila. Buenos días, Leila. Hola, bienvenida. Pues aquí nos encontramos ya con mi querida Leila Abel, que hace muchos años que la conozco y sé su recorrido profesional. Y que por eso la avala tantos clientes y tantos años de profesionalidad. Por eso decide hace ya un año independizarse, poner su propio centro con mucho éxito. Así que quiero darte primero la enhorabuena, Leila. ¿Qué tal? Gracias, gracias, Leila. Muy bien, gracias. Muy contenta. Fíjate que hace años que nos conocemos y a mí me dio mucha alegría cuando me dijiste de este proyecto y en un sitio tan bonito, ¿no? Porque esto es La Milla de Oro, así que es un sitio precioso. Hace un año ya, o sea, ya tienes el año. Ya vamos a hacer ya un año y medio. La verdad, súper contenta. El sitio es maravilloso, es muy tranquilo, se ha hecho con mucho amor, con mucho gusto. Y también quería dar un concepto diferente de la belleza, aparte de la belleza tradicional con lo moderno. Entonces, es una cosa casi especial y nueva aquí en Marbella. Porque cada vez estamos buscando más lo natural. Entonces, como la gente ya está cansada de tantos tratamientos químicos, entonces estoy traiendo cosas ecológicas y mezclándolas con otras cosas para que la gente beneficie de las dos cosas. Realmente, cada vez nos cuidamos más y eso está muy bien. Y realmente, Leila, ¿podemos rejuvenecer sin necesidad de pasar por un quirófano? Absolutamente, sí. Con dedicación y con tiempo y con constancia siempre se puede llegar a más edad y más tiempo sin necesitar absolutamente de ninguna cirugía. ¿Y cómo conseguimos esto, Leila? ¿Con qué tipo de tratamiento se consigue retrasar más el envejecimiento? Porque sí que es una realidad que los años pasan y no pasan en barde. Entonces, ¿cómo vamos a retrasar los años y con qué tipo de tratamiento? Bueno, aparte de retrasar, ya sabes que ahora mismo ya estamos muy conscientes de comer bien, de hacer deporte, que vivemos en un sitio maravilloso que es Marbella, que tenemos un poquito de vitamina D, que es lo que es el rejuvenecimiento del sol, pero también sin tomar tanto excesivamente el sol. Pero tratamientos, por ejemplo, para retrasar hay muchos. Hay, por ejemplo, tratamientos de antienvejecimiento, tenemos radiofrecuencia, tenemos también los tratamientos de ácidos para limpiar los tejidos muertos y para rejuvenecer otro tejido nuevo. Tenemos un montón de tratamientos de vitamina E, que es lo que es el concepto de argán, que traigo argán puro de Marruecos, que es un aceite que retarda lo que es el envejecimiento de la piel. Tenemos un montón de tratamientos también japonés de venenos, que es una novedad también, eso lo hacen las antiguas japonesas para retrasar el envejecimiento. Date cuenta que la serpiente va cambiando de piel, entonces también este tratamiento lo que hace es levantando todo lo que es el tejido muerto y después se trabaja con la emulsión y con unas vitaminas, que es una vitamina C, vitamina E, vitamina D, entonces lo que hacen es retardar el envejecimiento con un masaje de lifting japonés con arroz. ¿Y estos tratamientos hay que hacerlos con una frecuencia de cuánto tiempo? Sí, mínimo, depende de la edad, depende de la edad. Si es una edad avanzada, pues mínimo una vez a la semana, hay gente que le gustaría estar dos veces por semana, hay gente cada 15 días, depende de cada edad. Eso no tiene una constancia, entre comillas, máximo una vez al mes, mínimo y máximo dos veces por semana. También imagino también la actividad, ¿no? De la persona que se mueve al tratamiento, de una actividad a lo mejor más al sol, más de exponerse, que una persona que está en un interior que tampoco se perjudica tanto del sol y de los factores, ¿no? Es lógico, la gente que trabaja en el sol normalmente se envejece más normal y también la gente que trabaja en la tele, con maquillaje, con focos, es que hay muchos, hay muchos. Pero bueno, depende también, aparte de un factor genético, también eso juega mucho, pero si lo hacemos combinado con tratar la piel, aparte de tratar la piel, también vienen todos otros factores, de dormir bien, de descansar, porque la oxigenación, la regeneración cuando dormimos es muchísimo mejor, el descansar, pero claro, trasnochar no es bueno. Y sabemos, el alcohol tampoco, el comer mal tampoco, pero bueno, entre una cosa u otra, pues va convenzando, claro, hay que vivir también un poco, hay que vivir también un poco. Yo realmente es que hace una labor muy bonita, las manos de, bueno, pues de una estetición, una persona que hace masaje, que se dedica a este tema, realmente es un artista, tenéis un arte y un don especial para transmitir con vuestras manos, pues un bienestar, ¿no? Que es lo que se siente cuando se hace un tratamiento. Y lo que es increíble también, Leila, es cuando vamos a la fiesta, que yo sé que muchas de las personas que vemos en esa fiesta, que han dado un cambio, que a veces ni las conocemos, ¿no? Y luego decimos, ah, pero era, nos saluda, ah, pero era fularita y tal, y es que hay tratamientos que de un día para otro ves el resultado rápidamente. Absoluto, y más los tratamientos flash, cuando tienes algo, entonces duermes bien y haces un tratamiento así envejecedor de la piel, que la piel se siente luminosa, con una oxigenación, con una luz especial, y combinándola con un poco de maquillaje, pues ya vas espectacular, y vas espectacular. O sea, que ya vemos que depende del tratamiento, también para los hombres, porque el hombre hoy día también se cuida mucho, igual que la mujer, y esto es equivalente al hombre como para la mujer. Totalmente, es un trabajo muy creativo. Tanto hay trabajos personalizados para hombre, porque claro, el hombre tiene necesidad diferente que la mujer, y hay otros tratamientos también personalizados para la mujer, o sea, que ahora mismo casi 50-50, tanto hombre como mujer se cuidan súper bien. Y la verdad, el hombre es un cliente bastante fácil y bastante constante, cuando un hombre ya se confía, se deja aconsejarse ningún problema, en absoluto, en absoluto, la verdad. Es que hay que ponerse en manos de profesionales. También fíjate que a la entrada, cuando he entrado, he visto ahí un cartel que tiene muy bonito, ¿no? Y ya estoy yo pensando en verano, en verano, que aquí tenemos buen tiempo todo el año, pero bueno, que en verano es cuando más disfrutamos de ponernos, pues, en la playita, en la piscina, los bikinis, los bañadores, y yo digo, bueno, pues, realmente se puede arreglar los cuerpos ya cuando se pone ya una flaccidia, un poco de celulitis, un poco de grasa, un poco de todo. ¿Tenemos también tratamiento para esto, Lina? Sí, pues, tenemos lo que es el cartel que viste a la entrada, que es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una máquina que viene espectacular para la piel, tanto cuerpo para la cara, y especialmente en el cuerpo, lo que hace, esto, sabes, que siempre estamos tapados en invierno, en invierno, ya cuando empieza el verano empezamos a destaparnos, empezamos a mirar que hay un poco de piel de naranja, entonces, este tratamiento lo que hace es mandar la frecuencia, lo que hace es activar tu propio colágeno, para la gente por la flacidez, te activa tu propio colágeno, entonces, lo que hace es reafirmar el tejido, viene bien para quemar la grasa, esto sí, combinado con otros tratamientos y con masajes, que sean un masaje bien dado, anticelulítico. Y la verdad funciona, que tengo gente que la han hecho el año pasado, y ahora están otra vez repitiendo este año para prepararse el cuerpo para el bikini, claro que sí. La verdad que ella vaya para ir reservando cita, que sé que está muy ocupada, porque de aquí al verano hay que estar como la del cartel, ¿eh? Ya estamos, ya estamos en ello, la verdad que la gente ya, como saben, ya cogen sus bonos antes, y ya empiezan frecuentemente una vez o dos veces por semana, para prepararse el cuerpo también, combinado con un poco de andar, que tenemos aquí un sitio maravilloso para andar en Marbella, unos pasillos marítimos maravillosos, simplemente con andar una horita al día, o hacer un poco de ejercicio, combinado con esto, espectacular. Bueno, pues vamos a hablar del tratamiento que me vas a aplicar hoy, en qué va a consistir, y bueno, pues me gustaría que lo explicaras antes de ir a la parte, primero la teoría, y luego vamos a pasar a la práctica, que voy a estar yo, bueno, mirar el antes y mirar el después, ya veréis qué rostro me va a dejar mi querida Leila. Buena, guapísima. Bueno, como bien dicho que vamos a hacerte un tratamiento, voy a hacer un tratamiento personalizado, porque yo consisto en tener tratamientos personalizados para cada tipo de piel o cada tipo de actividad. Al tener tu actividad, que siempre estás en la tele, fuera, haciendo rodajes, focos, cámara y tal, Entonces vamos a hacerte un tratamiento personalizado, que es de Biologique Recharge, que es un tratamiento ecológico, que no tiene ningún conservantes, ni colorantes, ni paradenes. Se hace el componente con unos sueros y con un polvo que se llama Constructurante, el tratamiento, para construir el tejido, para oxigenarte la piel y para darte luminosidad. Y a la vez hacemos un efecto reafirmante. Eso también para darte muchísima luz, terminamos con una mascarilla oxigenante y tonificante, para darte luminosidad, para liberarte todas las pieles así de estrés, de tensiones, con un masaje de left in japonés. Lo vamos a combinar. ¿Qué tipo de duración tiene el aplicable? Es un tratamiento casi de una hora y media, porque claro, hay que preparar la piel primero, hay que limpiarla, tenemos que pasarte un poquito lo que es la punta de diamante para quitarte todas las células muertas, y miramos si tienes un poquito de algo, un puntito, algo para retirarlo, y a la vez ya empezamos el tratamiento, que es la duración de una hora, una hora y quince minutos máximo. ¿Y se ve el resultado una vez finalizado? Lo vas a ver y lo vas a sentir también a la hora de hacerte el tratamiento y hacerte el masaje, de trabajarte lo que es la musculación, levantándote el tejido, oxigenarte lo que es la parte de linfas, para trabajar linfáticos también, eso también lo que hace es mejorar lo que es la oxigenación y la circulación de la sangre, de la piel. Hola, yo me pongo en tus manos porque confío plenamente en Leila, hace mucho año que te conozco Leila, y cada día estás también más guapa, más rejuvenecida, tu piel es increíble, con lo cual sé que tienes unos buenos productos y que tú misma te los aplicas y confías en ellos. Sí, 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 absolutamente todo lo que tengo antes de traerlo, aquí tienes la conejo de la India, como se dice. Yo lo pruebo absolutamente todo, hasta que no lo veo el resultado y no lo estudio muy bien, no lo veo el tratamiento que es eficaz, no lo veo que da resultado, te aseguro que no lo tengo aquí. Pero todo lo que tengo es porque sé que con aplicación y con dándose cada aplicación de cada estación de tiempo, también tenemos que aplicar un tratamiento determinado, porque no todos tantos tratamientos que tengo, no lo aplico de un año o de un mes a otro, es diferente porque ahora que ya empezamos la época del cambio, de preparación de primavera, pues hay que empezar ahora a tratar la piel y a empezar a darle defensa, a darle muchísima agua, porque tú sabes que en el sol y eso, pues la piel pierde mucho. Entonces, ahora mismo hay que empezar a preparar. Muy bien, bueno, tienes una clientela estupenda. ¿De cuántas nacionalidades vienen a tratarse? ¿Tienes cuántas? No sé, es internacional, tanto ruso, alemán, holandés, español, árabe, en verano, claro que sí, nórdicos ahora también. Es que de todo, internacional, es que vivimos en un sitio tan pequeño, tan cosmopolita, que tengo gente, la verdad, de todos los sitios. Y ya que finaliza la entrevista, me gustaría un sabio consejo de Leila para todas las mujeres y hombres también, para todos los hombres. Por supuesto, por supuesto. Pues mira, mi consejo para, ahora que ya hemos dicho que vamos a empezar la época de primavera-verano, es de empezar a tratar la piel con ácidos suaves. Significa para limpiar la piel bien, oxigenarla, hidratarla muy bien, de darle más defensa y, muy importante, aplicación de la vitamina C para tener la piel preparada para verano, para prevenir de las manchas, para prevenir del envejecimiento de la piel, del envejecimiento del sol. Entonces, es la época de preparación de piel con peeling suaves. Un buen consejo. Pues muchas gracias, Leila. Pasamos a la parte práctica ya del tratamiento. Yo también. Y yo también he estado en tus manos. Gracias, Leila. Ahí estamos, gracias. 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 Bueno, pues de casi después de dos horas de tratamiento que ha utilizado Leila con la profesional, que es que es una profesional y además que hemos visto en todo momento el cariño con que hace su trabajo y es que se nota cuando una persona le pone todo su amor y su corazón a lo que hace y ella realmente es así. Así que voy a despedirme de ella porque me quedaría aquí todo el día. Estoy encantada con todo lo que me ha hecho, los productos que he utilizado, el masaje también de mano, de brazo. Bueno, voy completa de todo. Leila, no sé cómo me has visto la piel, si te ha costado más dificultad, porque sí me imagino que depende de la clienta, ¿no? Sí, bueno, tu piel es normal, es por tu tipo de trabajo. Es una piel, claro, cuando llegas durante todas las semanas de trabajo muy fuerte. Estás un poco cansada, está un poquito falta de oxígeno, pero bueno, es una piel muy agradecida. Entonces, cuando estamos trabajando ya has visto como el sentimiento de la circulación y cuando terminamos ya tienes las arrugas del escote como está un poco menos deshidratado, ya estás hidratado, ya estás muy bien. Tienes muy buena elasticidad en la piel, simplemente hay que darle un poquito más de trabajillo. Mirarme al espejo, Leila, yo me siento mucho más relajada la piel, me siento más liberada. O sea, que yo mismo lo noto sin tener que mirarme en un espejo. Ahora ya cuando me mira al espejo, pues ya veré el resultado. Con los masajes, eso lo que hace es eliminar todas las toxinas, la acumulación, la tensión. También estás todo el día haciendo entrevistas, hablar y tal, gesticular. Entonces, llega un momento que las mandíbulas, el tejido, todo, la tensión. Entonces, con los masajes, pues va uno relajándose, va mejorando la circulación. También después, cuando hacemos ya el tratamiento y el masaje, después mimamos un poquito el cliente. Por supuesto, a mí no me gusta hacer la mascarilla y dejar la cliente allí. Y me gusta darle mimo, porque el trabajo mío es dar mimo y caliño a la persona. También necesitamos un poquito de nosotros mismos, de relajar y de dar un poquito más de atención al cliente. Estoy muy agradecida, muy satisfecha. He visto rápidamente el resultado. Y es que, bueno, yo ya lo esperaba de una profesional como es, Leila. El niño sí puede siempre mejorar, siempre. Así que me gustaría recordar la dirección y el teléfono, por si alguien quiere más información o reservar ya un tratamiento, que lo pueda hacer directamente con la profesional que es Leila. ¿Recordamos la dirección? Bueno, la dirección, estamos en el centro de negocios Edificio Tembo, cerca de, entre Pedro Peña y entre el Hotel Guadalpín. También, encima de la farmacia de 24 horas, es oficina 3, bloque A, oficina 3. Y el nombre es Bioti Leila, tal como está. 629-570-971. Sí, podéis coger vuestra cita y no tener que esperar, porque realmente trabaja muy bien. Gracias a Dios. Por los brazos abiertos. Gracias, Leila. Gracias, gracias. Ha sido un placer estar aquí. Igualmente, igualmente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.